Todavía recuerdo todo aquello que sentí y ese movimiento Tiene todo lo que me gusta, en la cama ella me provoca Tan rica que algodón de azúcar, volando se pasan las horas Se apagó la luz, en mi cama yo no quiero a nadie que no sea azul Tiene todo lo que me gusta, en la cama ella me provoca Tan rica que algodón de azúcar, se apagó la luz Esta de moda parece un tsunami, ella se revoluciona como un mes Ferrari Dale mami, montamos en el party, tú eres bigatita, yo soy tu safari Oh, 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 niña tú me llevas pa' esta dimensión Todo el mundo envidia nuestra relación, tú ganas el arte como camarón Perdimos el control y la cabeza, de la cama luego fuimos pa' la mesa No creen Dios, pero me reza, ella me dijo que termina lo que empieza Perdimos el control y la cabeza, de la cama luego fuimos pa' la mesa No creen Dios, pero me reza, ella me dijo que termina lo que empieza Se apagó la luz, en mi cama yo no quiero a nadie que no sea azul Tiene todo lo que me gusta, más rico que algodón de azúcar Se apagó la luz Dime quién, quién va a subirte a las revoluciones de cero a cien Quién va a llamarte cuando te esté mal pa' ponerte bien Dime quién Quién prende la llama cuando se te apaga, tú dime quién Se apagó la luz En mi cama yo no quiero a nadie que no sea azul Tiene todo lo que me gusta, más rico que algodón de azúcar Se apagó la luz Y tenemos el control y la cabeza, de la cama luego fuimos pa' la mesa No creen Dios, pero me reza, ella me dijo que termina lo que empieza Tenemos el control y la cabeza, de la cama luego fuimos pa' la mesa No creen Dios, pero me reza, ella me dijo que termina lo que empieza No, Alexander, dímelo papá, esa guitarra Y Husky, yo, Tony Pesino, let's go, Mario Maro No, 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 no Shut up